Se enteran que eso no es así, que unas elecciones cuestan tanto y después lo arreglan con desti, recortada aquí, recortada allí. Y encima están diciendo que hay posibilidades, que el día que votemos te arde navidades. Seguro hay más de uno que con el agua ardiente, mete la papeleta en la boca al presidente. Y eso no cambiará mientras que nos protegemos, pero es que ahora la gente está gastando Pokémon. Montesera, elecciones, parece que a sondeo, por esto canto esto, pa' quitarme el bosqueo. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correrlo y darle con la bicicleta. Dejando ya de votación un poquito, que va a marco leo, más que cuando los chicos. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correrlo y darle con la bicicleta. Vuestras pantinas ya no tocan las bolas, desde Tundaumbría hasta Barcelona. Que alguien termine con este tema, porque así nada, goberna Belén y Esteban. ¡Qué panorama, vaya un dilema! Y es que esta gente no se entera que eso no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después lo arreglan con desti. Recortado aquí, recortado allí, y no se enteran que eso no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después lo arreglan con desti. Recortado aquí, recortado allí. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correrlo y darle con la bicicleta. Dejando ya de votación un poquito, que va a marco leo, más que cuando los chicos. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' correrlo y darle con la bicicleta. Vuestras pantinas ya no tocan las bolas, desde Tundaumbría hasta Barcelona. ¡Gracias! 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 En el sector educativo recientemente han ocurrido cosas interesantes. primero hay un nuevo ministro de educación, una declaración es de ADP y dos informes que tienen uno que ver con la ejecución del 4% en términos generales en educación conforme a 10 políticas que estaban contempladas en el plan decenal de educación pero también otro informe que tiene que ver con la calidad del gasto de ese 4% y para conversar de estos dos informes que a juicio nosotros se complementan tenemos por un lado a Radamés Mejía, ex-lector de UNAPEC que es el coordinador de la iniciativa dominicana por la calidad de la educación Darwin Caravaggio que es el director ejecutivo de EDUCA y Catherine Javier que es una consultora internacional con ello vamos a hablar de esos dos informes que insistimos es para nosotros complementario pero vamos a empezar por la iniciativa por la calidad de la educación que es un séptimo informe de los primeros seis meses de este año así es en principio, en principio Radamés, ¿cómo va el cumplimiento de las metas en estos primeros seis meses? bueno, aunque el informe corresponde a este semestre en realidad como es un informe cumulativo es el séptimo el cumplimiento hace un recuento de lo que se ha logrado durante todo el periodo durante los cuatro años del gobierno en el fondo es decir, porque ya el informe mide cuál es el nivel de cumplimiento de las metas que se trazó el gobierno y que el IDEC decidió monitorear es decir, porque en relación a las a las diez grandes políticas que fueron seleccionadas el IDEC especificó 87 actividades a las que les iba a dar seguimiento y al final de este cuatrimestre el nivel de cumplimiento es que un 72% o se han completado en un 10% de ese 72% o van a un ritmo normal hay un 20% que está atrasado y hay un 6, 7% que está muy atrasado o no han comenzado es decir, que los niveles de cumplimiento varían de acuerdo a las políticas que se han establecido nosotros entendemos vamos a decir que hay un nivel de cumplimiento moderado bastante normal si se quiere pero hay todavía algunas áreas que están muy atrasadas dentro de las que se pueden vamos a decir, especificar que han ido a un ritmo más o menos aceptable está lo que tiene que ver con el currículum el diseño, el diseño del currículum del nivel primario en donde ya se concluyó su diseño y está en fase de aplicación hay atraso, por ejemplo en el diseño del currículum del nivel secundario en donde el primer ciclo está elaborado pero todavía no se ha puesto a prueba y el segundo ciclo todavía no se ha concluido es decir, que hay áreas por ejemplo, en cuanto a la tanda extendida yo creo que también hay logros en términos cuantitativos es decir, ya se está aproximando al millón de estudiantes que está en centros con la tanda extendida es importante señalar digo que el informe del IDEC lo que trata de medir es si las acciones que estaban programadas se han realizado o no se han realizado yo creo que hay una tarea pendiente que yo creo que es la tarea que deberá ocupar la atención del IDEC en los próximos años y es ver si eso que se ha realizado ha resultado en lo que se deseaba es decir, si se han logrado en un abono a la calidad si se ha logrado la calidad porque una cosa es decir bueno, hemos diseñado el currículum ahora el currículum en su aplicación está logrando que los estudiantes aprendan más y aprendan mejor yo creo que eso todavía está por medirse pero me parece que el IDEC ha cumplido en ese sentido un buen ejercicio de monitoreo y por lo menos de mantener cada seis meses en vivo la idea de que lo que hace el gobierno la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de monitorear y rendir cuentas Bueno, en el caso de EDUCA el informe es más abarcador en todo el periodo de los cuatro años desde que se empezó a aplicar el 4% ¿cuáles son las principales conclusiones que ustedes alcanzaron? Sobre todo en relación a la calidad del gasto Exacto Buenos días para ustedes y también para la teleaudiencia para EDUCA era muy importante poder avanzar en echar luz sobre la calidad del gasto todos sabemos el esfuerzo que hizo la sociedad por conseguir esos recursos que equivalen al 4% del PIB a la educación había en el comienzo dudas de que el ministerio pudiera efectivamente ejecutarlos y nosotros siempre advertimos que lo importante era ver en qué se gastaba y cómo se gastaba el estudio permite evaluar en distintas dimensiones la calidad de ese gasto educativo en el periodo pasado en particular en los años 2013 2014 y 2015 y muestra algunas luces y muestra algunas señales de preocupación por ejemplo ha sido un acierto de la administración pasada haber invertido en la infraestructura porque se resolvió de alguna manera una deuda histórica que tenía el sistema con la infraestructura educativa y eso también es un elemento de calidad en EDUCA no vemos la inversión en infraestructura como una inversión en ladrillos la vemos como una inversión que aporta a mejorar la calidad del proceso educativo y así lo demuestran los estudios lo que sí nos está demostrando el estudio es algo que ya la teoría nos permitía advertir que es que los recursos son necesarios pero no son la única condición para mejorar la calidad y allí donde aparecen entonces una serie de instancias para mejorar para trabajar hacia adelante sobre todo por las vulnerabilidades que empieza a tener el presupuesto en función de las innovaciones que se han desarrollado es decir quizás la vulnerabilidad mayor que tiene el presupuesto es que se han iniciado innovaciones en el proceso educativo como la jornada extendida como la expansión de la primera infancia e incluso con los éxitos de aumentar la retención que impactan en el presupuesto y esos gastos corrientes comienzan a ser cada vez más pesados para un presupuesto que se le pide demasiado tal vez esos sean como los principales hallazgos para comentar como una primera participación Catherine a mi me pareció interesante algo que aparece en que se hace referencia a la importancia de en que se invierte y como se invierte sobre eso que nos dice el informe bueno el informe cubre varios aspectos que van desde la inversión en infraestructura hasta la inversión en formación docente recursos humanos no es simplemente el cuánto se invierte y para ponerle un ejemplo voy a tomar el caso de recursos humanos obviamente ha habido un déficit histórico en términos de salario docente eso no es un misterio todo el mundo lo conoce y lo sabe y se ha tratado de dignificar la profesión docente incrementando los salarios consistentemente pero que sucede las inversiones que se han hecho ya están en un punto que realmente es tiempo de evaluar de cara a un futuro si se quiere seguir aumentando el salario docente lo cual no es sostenible a ese ritmo considerar someter a los docentes a una evaluación de desempeño que la última se hizo en 2008 para que de este modo sea un asunto por meritocracia o sea los docentes calificados y que verdaderamente reportan logros a los aprendizajes y incrementa la productividad de ese gasto en educación verdaderamente sean los retribuidos bueno como fue el estudio que explica la metodología que ustedes siguieron el estudio resultó de un proceso de construcción colectivo educa de alguna manera coordina el trabajo pero ha sido el esfuerzo de muchas instituciones y de muchos expertos que contribuyeron a él y en primer lugar hay que destacar el rol del ministerio de educación que tuvo la madurez para abrirse a ser estudiado por esta por esta investigación a disponer de la información de las bases de datos de los recursos eso genera un cambio de paradigma en la relación entre el ministerio y la sociedad civil lo mismo que creo que ha ocurrido en la IDEC eso debemos destacarlo porque no es común en América Latina que los ministerios tengan este tipo de conductas para ser evaluados y tener esa apertura de oír las críticas constructivas como lo decía ayer el ministro Navarro cuando oía la presentación del trabajo esto tardó un año poder desarrollar este estudio don Bolívar porque primero no solamente llegamos a algunos borradores sino que también desarrollamos algunos ateneos en algunos de los cuales incluso participó Radamés para poder precisar y mejorar la calidad de la información que está hoy aquí y ganar en legitimidad del contenido del trabajo pero tiene que ver con una construcción rigurosa con un análisis objetivo ausento de las opiniones y las adjetivaciones porque el objetivo principal de este estudio es contribuir a la mejor calidad de la inversión porque somos conscientes que lo que se le pide al sector educativo no solamente demanda de más recursos demanda de mucho mayor efectividad en el gasto y si no se es efectivo en ese gasto se corre el riesgo de poder alcanzar los objetivos que están planteados por ejemplo analizar el costo por ejemplo por aula porque ahí quienes han dicho constructores incluso que las escuelas están saliendo muy caras que en construcción privada se hace con mucho menos dinero que lo que están costando ese aspecto ustedes lo evaluaron si se hizo un análisis bueno permítame aclarar que el estudio es un estudio exploratorio que obviamente no profundice en determinados aspectos pero el área de infraestructura si se tocó y si ciertamente se identificaron variabilidades entre los costos por aula pero hay que destacar algo el aula es una unidad agrupadora de costos el aula no es solo el costo del aula en sí sino todos los aditamentos que tenga la infraestructura la cancha deportiva los laboratorios entre otros y allí no encontramos mayores debilidades más que la variabilidad entre un aula y otro pero en promedio basándonos en el análisis del tercer sorteo el 82% de las aulas se sujetan a costos de mercado o sea precios de mercado que son un precio de las mejores prácticas alrededor de 3.5 millones de pesos por aula quizás yo quisiera en lo que tiene que ver con el aspecto de la construcción porque en el informe del IDEC el IDEC también por ejemplo ordenó hacer un análisis de la resistencia sísmica de las escuelas y se detectaron ciertas debilidades que a mí me parece que en la construcción de las escuelas que faltan porque hay que reconocer que a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno el objetivo original era construir 29.000 aulas y ahora lo que se ha construido son unas 14.000 aproximadamente es la mitad o sea que falta la mitad pues el estudio que el IDEC realizó indica que se debe prestar una mayor atención a la resistencia sísmica que parece que hay ¿y en qué proporción ustedes encontraron deficiencias? bueno en realidad lo que se hizo fue un estudio casi de caso un muestreo muy pequeño de 50 pero de esas una por lo menos un 10% tenía algún tipo de debilidades que había que corregir otro elemento que a nosotros nos parece también importante resaltar en cuanto a la construcción se está tratando y el gobierno está interesado y me parece correcto en hacer una modificación del currículum para que sea un currículum por competencia con nuevas metodologías de enseñanza el diseño físico de un centro educativo no es neutral al tipo de metodología debe corresponder y todas las construcciones que sean ellos son uniformes es decir no importa que sean una construcción para 200 alumnos o para 700 alumnos por ejemplo las áreas comunes como por ejemplo las el área para los los el servicio de orientación a los estudiantes tiene el mismo tamaño es decir a mí me parece que hay que repensar un poco para las construcciones que faltan de que el diseño el diseño físico guarde proporción con la cantidad de personas que va y que se corresponda con la metodología de enseñanza que se quiere promover bueno en estos días ha salido de informe de una reunión con el ministro que sostuvieron dirigentes del ADP una denuncia que otras veces ya se había puesto en el tapete de que en muchos lugares las cocinas y los equipos se compraron para establecer la alimentación escolar pero que no se han usado están abandonados están en desuso que es una inversión que algunos llegan a situar entre 2 y 3 mil millones de pesos que no se ha usado hay algo de ustedes establecieron algo sobre eso en esa investigación tan completa de EDUCA bueno en particular por ejemplo lo que si podemos derivar de ese estudio don Juan es que hay una oportunidad para racionalizar el uso de los recursos que tiene el sistema por ejemplo para presentar el tema de los comedores escolares hay un gran déficit de cocineros en el sistema y hay un superávit de conserjes hay una oportunidad para que los recursos que tiene el ministerio los utilice de mejor forma yo entiendo eso que usted plantea la ADP pero yo quisiera también decir que hace muy poco tiempo tuvimos en EDUCA una reunión muy productiva con la ADP y nos encontramos con un sindicato muy maduro muy maduro muy atento a lo que le reclama la sociedad también atento al margen de sus acciones tradicionales de sindicato que son las reivindicaciones laborales y salariales de trabajar en procura de mejorar la calidad y de aportar a la profesionalización docente y esa es una extraordinaria señal que nos gustaría comenzar también a contribuir a cambiar porque educación debe ser un espacio de encuentro entre los distintos actores pero no no están usando las cositas partidos políticos como dice o si la están usando se están usando en términos generales y hay algunos casos aislados donde hay problemas de aplicación cuando hablas de ADP en el informe hay una referencia y no sé que amplio puede interpretarse de que el ministerio no debe ser agente de retención correcto pero se refiere más a que cobra las deudas con la cooperativa y la cuota que también es agente de retención del ministerio nosotros creemos que esa no es materia del ministerio el ministerio no fue pensado para ser agente de retención en favor de ningún actor tercero tanto público como privado en el caso de las retenciones que se le aplican a los maestros por distintas razones a pesar de que los docentes devengan un salario promedio mensual hoy cercano a los 850 dólares están recibiendo más de la mitad menos de 300 dólares después de aplicados los descuentos eso afecta la calidad del trabajador porque si usted genera un salario pero yo le cuento por qué conceptos son bueno fundamentalmente por la cooperativa de maestros que cogen préstamos para el consumo no lo están perjudicando porque si ellos cogieron un préstamo lo están ayudando entonces pero don Bolívar si a usted le digamos deben que un salario como docente cercano a los 42 mil pesos en algunos casos y le retienen mensualmente 41 mil pesos a usted le llega solamente mil pesos a su bolsillo a fin de mes en un periodo de largo plazo va a afectar sin lugar a dudas la calidad de su trabajo bueno pero si yo cojo 40 mil prestados iguales entonces tengo que buscarlo ¿sabe dónde? en un ¿cómo se llama? un usurero en vez de una cooperativa que está organizada en el sistema van donde los usureros o van a la compra-venta y empeñan la cama donde duermen y igual yo no veo que eso cambie para nada la situación no nos oponemos a eso al contrario yo creo que la cooperativa la ayuda de acuerdo pero hay algunas cuestiones importantes primero casi ninguna entidad financiera ni cooperativa ni banco permite que uno se endeude hasta el 100% de su salario incluso los reglamentos de la cooperativa bueno esa dimensión si la entiende ahí está el puzzle lo que no acepto o no veo la validez es que se ojete que se le haga el descuento a la cooperativa aquí en una empresa privada como por ejemplo en Talentilla hay una cooperativa y no descuentan la cooperativa y todo el mundo los trabajadores firmamos pidiendo que nos descuenten la corte de la cooperativa yo no creo que tengamos que llegar al extremo de la ¿cómo se llama? de la descapitalización del Estado que no pueda el Estado ser agente de la promoción de una institución que beneficie a sus propios trabajadores pero además de la cooperativa el ministerio es el que descuenta la cuota para ADP bueno también eso también puede ser eso no es también pero claro que sí que puede ser de ninguna manera el ADP es un instrumento de los mismos trabajadores se supone que lo sea en todo sitio en todo sitio en la empresa por ejemplo aquí si hay un sindicato la empresa no cobra la cuota del sindicato en muchos pactos colectivos se aparta eso y se ha cobrado históricamente así ese no es un problema fundamental que afecte a ninguna empresa eso beneficia a la organización de los trabajadores por lo tanto ¿por qué tenemos que fijar nuestro centro de atención en eso? a erosionar la pobre base de organización de los trabajadores eso es lo que apuntamos lo importante es que si el ministerio decide continuar como agente retención del sindicato lo cual digamos es una posibilidad el maestro si lo haya hecho digamos con con su propia decisión que el profesor haya dicho yo estoy de acuerdo con que que firme sí que lo autorice y prese su voluntad y para el caso de la cooperativa lo que nosotros decimos es o bien primero se manejan los techos de endeudamiento posible para no afectar el gasto corriente de una familia y segundo si no hay riesgo crediticio para la cooperativa porque lo que existe es una pignoración del salario porque usted está garantizando que antes que usted cobrar la cooperativa va a cobrar entonces eso tiene que verse reflejado en las tasas de interés porque hay menos riesgo para la casa financiera esos son elementos que traen a la transparencia y que ayudan a que rinda más el salario del docente he visto en algún periódico que habían nombrado tanto personal administrativo como magisterial en estos años como es la proporción que fue lo que encontraron la proporción en la actualidad es 80-20 aproximadamente un 80% de personal docente y un 20% de personal administrativo sin embargo en términos de nombramiento la mayor incorporación se hizo del lado de personal administrativo ahí hay ciertamente oportunidad de mejora y como mencionaba Darwin hay excesos de personal en algunas áreas pero hace falta hay déficit en otras áreas por ejemplo en caso de los cocineros y secretarios se encuentran déficits de acuerdo al mínimo necesario establecido por los reglamentos pero en el caso de los conserjes hay superávit entonces ciertamente hay oportunidades de redistribuir este personal de modo de hacer más eficiente la labor pero yo vi por ahí en un diario esta mañana que decía que habían contratado 9 conserjes por cada 10 maestros o algo así 9 funcionarios administrativos por cada 10 docentes entonces 9, 80, 20 ese es el dato 9 funcionarios administrativos por cada 10 docentes expresa hoy la estructura de recursos humanos del ministerio eso es cierto entonces si, si es correcto es correcto es así y el incremento de funcionarios administrativos durante el último periodo se ha visto excesivamente fortalecido por encima de lo que plantean los reglamentos en términos ideales y para el sistema administrativo no hay concurso no hay designación ese es el punto nosotros estamos proponiendo dentro de las recomendaciones que al igual que para los cargos docentes que se ha establecido la cultura del concurso también ocurra para los cargos administrativos y hay un punto no menor que no quiero dejar de mencionar que es la equidad del gasto que hace a un término de calidad en estos casos también hay un problema de distribución territorial hay provincias que tienen un exceso de funcionarios y hay otras que tienen una necesidad de incorporar y ustedes establecieron cuáles son esas provincias por ejemplo la hermana Mirabal estaba entre la que tiene o la provincia Espaillat estaba entre la que tiene exceso de personal administrativo si señor es cierto entonces eso se venía diciendo así a tiempo el informe comprueba eso porque el ministro es de la provincia es de Moca entonces eso era cierto entonces que nombraban al por mayor personal de su provincia bueno nosotros no podemos hacer la inferencia de que se hacía la causa no eso lo hago yo yo sé que ustedes son muy prudentes y no la van a hacer no van a ser tan imprudentes como yo pero pero si es importante establecer que hay que es cierto que en la provincia de Espaillat es una de donde más hay es correcto tenemos que ir ya redondeando que no está traicionando lo que estábamos hablando está interesante pero el tiempo pasa no pero todavía no quedan 10 o 12 minutos recomendaciones más importantes por ejemplo por parte de la IDEC que recomienda en base a los hallazgos en primer lugar por ejemplo en lo que tiene que ver con el currículum yo creo que hay que redoblar los esfuerzos en materia de educación secundaria yo creo que la educación secundaria se ha ido quedando un poco relegada entendemos inclusive para ser coherente con lo que está establecido la estrategia nacional de desarrollo que se deben redoblar los esfuerzos para fortalecer lo que es la educación técnico vocacional o sea entendemos que la juventud de 14 18 años necesita tener mucho más opciones para la formación técnico técnico profesional entendemos también que se debe prestar una mayor atención y yo creo que ya han comenzado a hacerlo en la formación del maestro porque la reforma curricular yo creo que va a depender del éxito que se tenga en la formación del maestro al final de cuentas la calidad de la educación depende de la calidad del maestro yo creo que en materia de formación de profesores todavía hay un gran déficit no solamente en términos de cantidad sino sobre todo en la calidad de la formación y ahí entendemos que las universidades tienen una gran responsabilidad porque son las que forman los maestros entendemos que es así por otro lado para la propia IDEC el informe de la IDEC recomienda que en los próximos cuatro años este monitoreo que se ha estado realizando de los aspectos más bien cuantitativos que ahora en este segundo periodo se le dé más énfasis al análisis cualitativo porque aún desde el punto de vista de la inversión yo puedo decir bueno estoy invirtiendo más en formación de maestro ahora yo creo que saber si la formación que yo le estoy dando es la que corresponde para la calidad que es otro tipo de análisis es decir yo creo que el tema de la calidad en cuanto a resultados debe ser prioridad para la evaluación que se haga en los próximos cuatro años que se inicia ¿y ustedes qué recomendación específica tiene contiene este amplio informe de EDUCAS sobre la calidad del gasto educativo en los últimos cuatro años? Hay un conjunto relevante de recomendaciones muchas de ellas han sido recogidas esta mañana en la prensa pero hay dos que a nuestro juicio no están tan todavía en el debate y son importantes de cara al futuro la primera tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene el presupuesto de continuar el ritmo de crecimiento de los salarios docentes y no docentes que se han registrado en los años anteriores si continúa este ritmo el presupuesto puede llegar a colapsar ahí hay un tema que nosotros recomendamos ¿cómo colapsar el presupuesto? porque los gastos corrientes se van a comer el presupuesto se lo están comiendo y además y esto viene asociado a la segunda y eso se encuentra aquí en el informe hay ejercicios de simulación que tiene el estudio si continúan las tendencias que es lo que pasa con ese gasto corriente y el gasto de capital y la segunda recomendación está muy asociada a esta primera que es tomar cuidado de las innovaciones educativas sobre los efectos que tienen en el gasto la jornada extendida es un extraordinario instrumento lo hemos hablado con ustedes varias veces porque puede resolver temas de deficiencias de equidad en relación a la calidad de la educación pero si no genera las rentabilidades esperadas en términos de calidad de los aprendizajes se vuelve un modelo muy costoso y expandirlo antes de que esté consolidado tiene su riesgo sobre el presupuesto lo mismo que tiene su riesgo sobre el presupuesto las innovaciones en tecnología como se está hablando de poder entregar un computador por niño eso tiene un efecto directo sobre el gasto y eso puede llegar a también a presionar para que ese presupuesto colapse eso es importante tenerlo en cuenta sobre todo si no se tiene después garantía de cómo van a darle mantenimiento a esos a esos equipos en manos de los niños en todo el país prudencia sería la recomendación prudencia para que las innovaciones que se están pensando y de las cuales ya se tienen buenos resultados porque la jornada extendida está dando buenos resultados deben ser consolidadas antes de llevar a una escala mayor y antes de llegar a ese nivel no sería ustedes establecieron cómo anda la operatividad de los centros tecnológicos en las escuelas que uno se le ocurriría bueno llegar a entregarle a cada niño una computadora que se la lleve a su casa pero si en la escuela todavía no operan ¿cómo está ese aspecto? la operatividad dentro de los aulas dentro de los centros educativos la tecnología todavía no ha llegado a nivel general a los centros educativos no ha llegado y no ha llegado a la propuesta curricular que es lo más importante tal vez llegó el computador y llegó la sala pero el proceso en el proceso de enseñanza aprendizaje no llega y cómo le va a entregar la computadora si no han podido aprender la clave para nosotros como decía Radamés el docente el educador por ahí hay que empezar tal vez esa sea la forma de entrada a un proceso de incorporación tecnológica en el que el primero se forme bien al docente en el uso de esa tecnología a los educadores si le han entregado la computadora ¿verdad? en los últimos años algunos en algunos casos pero no se puede decir que la mayoría no yo creo que quizá un comentario yo creo que la tecnología es un medio no es un fin yo creo que que la tecnología puede ser útil en la medida en que el propio profesor en la aplicación de su currículum contemple el uso de la tecnología pero si yo simplemente doy los artefactos pero todavía el profesor en el diseño de la aplicación de su currículum no contemple el uso de la tecnología se va a producir un desfase y un desperdicio de dinero yo creo que hay que tener como dice Darío mucha prudencia e ir introduciendo la tecnología al mismo ritmo en que el profesor está en capacidad de hacer uso de ella y de sacarle el provecho para el aprendizaje de los niños bueno hasta ahora teníamos registrado que más de la mitad de los centros escolares del país no tenían agua corriente normalmente y tampoco energía eléctrica la investigación de EDUCA estableció sobre esos dos capítulos fundamentales cuál es la situación actualmente no ese capítulo sobre los servicios tanto de agua como de electricidad no están abordados no investigaron eso como carácter exploratorio el estudio no lo aborda si recomendamos por ejemplo enfatizar en los diseños de infraestructura lo que decía Radamés no es menor la infraestructura como componente educativo constituye un elemento fundamental de la calidad pero debe ser pensada en relación al currículo no puede estar al margen de la propuesta pedagogia que tiene un centro educativo para ambos EDUCA la ID hay evidencias aunque sean tenues de mayor calidad con mayor inversión si señor porque sabemos que la calidad es un proceso acumulativo tenemos poco tiempo pero ya hay indicaciones tendencias bueno el estudio nos permite revelar que si hay tendencias de mejora de la calidad incluso en los aprendizajes pero que cada punto adicional de calidad le está costando más al país o sea está mejorando la calidad pero de una forma ineficiente hay todavía un espacio para mejorar el rendimiento de cada peso que llega al presupuesto es decir cada peso hoy que llega más y genera más calidad pero ya no da el mismo rendimiento que daba antes y ese es el gran mensaje para los administradores para las autoridades educativas de cómo volver a generar los mismos niveles de eficiencia que tuvo en el pasado el país porque de continuar estos niveles el país va a lograr mejores aprendizajes y va a alcanzar tal vez el puntaje que tuvo Guatemala en la anterior prueba de los estudios de la UNESCO pero Guatemala invirtió la mitad que lo que va a invertir República Dominicana en ese momento yo creo que hay algunos vamos a decir indicadores o por ejemplo en el nivel básico se observa mejoría por ejemplo en las tasas de retención mejorías en las tasas del abandono escolar no así en el nivel secundario por ejemplo el tema del abandono escolar es todavía muy alto en el nivel secundario y esto yo creo que son indicadores que aunque no están directamente señalando la calidad pero si te indica que las oportunidades de aprendizaje han mejorado porque al final de cuentas en cuanto más oportunidades de aprendizaje tiene el alumno porque más tiempo pasa en la escuela como es el caso de la Tanda Extendida pues en teoría ahí el sistema puede aprovecharlo mejor ahora todavía en los estudios que hemos hecho no nos indican si esas oportunidades de aprendizaje se están aprovechando adecuadamente yo creo que hay estudios adicionales lo que dice el estudio lo que acaba de decir Darwin es que no se han aprovechado eficientemente pero ustedes en este informe ustedes abarcan alguna conclusión o recomendación sobre la Tanda Extendida como aprovechar mejor el esfuerzo que significa y la inversión que ha significado la Tanda Extendida básicamente la recomendación que recogía Darwin hace un momento si un modelo no está consolidado expandirlo de manera agresiva realmente no es prudente primero debería hacerse una especie de ensayo y error consolidar el modelo ver que funcione adecuadamente y luego expandirlo porque implica el doble de recursos y se va a enseñar lo mismo o sea va a ser 8 horas para enseñar lo que se debería enseñar o en teoría se está enseñando un cuadro entonces es importante tener eso en consideración pero es recomendación concreta en ese capítulo si, si porque la jornada extendida está dando buenos resultados está mejorando los aprendizajes de los estudiantes pero la magnitud de la mejoría no justifica el aumento de los costos si, yo entiendo es decir lo que tú dijiste es ineficiente lo que hemos invertido pero la pregunta es ¿hay alguna recomendación específica para eso? para la Tanda Extendida claro volver a concentrar la formación en el director de centro educativo allí que es una figura clave en el modelo de jornada extendida eso es fundamental trabajar y seguir trabajando con formación y capacitación más efectiva que ahora tenemos gracias a la profesionalización del INAFOCAN tenemos evidencia e información de qué funciona y de qué no funciona en las capacitaciones el presupuesto de capacitación se incrementó 69 veces respecto a 2004 pero hay una oportunidad de mejora en cómo se dirige en qué aspectos y hay que redefinir el paradigma de la capacitación los cursos presenciales donde el profesor asiste a un aula recibe horas de docencia y después va a su aula aislado eso no funciona hay que tratar de establecer para que el profesor reciba herramientas de trabajo y luego acompañarlo en el proceso para que esa capacitación pueda rendir la práctica docente es la clave solo nos queda agradecer muy sinceramente la compañía esta mañana de Darwin Caravaggio director ejecutivo de educa la acción por la educación de Catherine Javier consultora para este estudio que se ha hecho sobre la calidad del gasto desde que se aplica el 4% del PIB para la educación y a nuestro viejo y querido amigo don Radamés Mejía rector de siempre Euna Pede vice rector de la madre y maestra y coordinador de la iniciativa dominicana por una educación de calidad y de muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias a ustedes gracias Gracias. Gracias. Gracias.